y amigos bienvenidos otro vídeo más en esta vez voy a poder esta bolita el bolito va con la trimeadora y la tapita por los lados acompañen amigos y ah 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 ¡Gracias! 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 Como pueden ver amigos ahí quedó así lo quería el cliente todo alrededor ahí quedó la bolita me ando cayendo aquí ya ahí quedó así la bolita por este lado también ahí está bueno amigos si les gustó el video regalenme un like activen la campanita y ahí estamos hasta luego